Transitar por San Miguel de Allende está de locos durante la temporada decembrina. Cruzar la calle de mesones entre Núñez y Hernández Macías toma más de 30 minutos y ni hablar de la calle de colegio, con el cambio de parada de urbanos. Hace algunos meses el gobierno municipal, a través de la Comisaría de Tránsito y Movilidad, implementaron la campaña vial del 1 a 1, a bien de mejorar el tránsito vehicular en el centro de la ciudad patrimonio con la finalidad de concientizar a los locales, visitantes y turistas. Sin embargo, la realidad es otra. Al exhibir que de nada sirven los bonitos letreros concientizantes, los conductores no respetan la flamante campaña. En refuerzo al congestionamiento vial, intervinieron elementos de tránsito. Sin embargo, ni así las calles icónicas del centro de la ciudad son fluidas. El tráfico infernal hace imposible el disfrute de San Miguel de Allende. Planeación y Movilidad que existe, donde hasta el más armonizado pierde los estribos al cruzar por el centro de la ciudad. El colapso en todo su esplendor es sobre las calles de Mesones, Colegio, San Francisco, Corregidora, Juárez, Hidalgo y parte de Hernández Macías. Previo al colapso, el gobierno municipal decidió cambiar la parada de urbanos de las rutas 9 y 8 a la calle de Colegio, sin resultado efectivo. Sin embargo, será hasta el próximo 3 de enero del 2022 en que esperan los sanmiguelenses mejor el tráfico en la ciudad. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.